Amor, mira el libro de Pinocho, mira, 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 mira mi amor, mira, hace muchísimos años un carpintero llamado Gepetto que hacía juguetes y vivía muy solo y quería tener un hijo, mira hizo a Pinocho, mira las pinturas mi amor, mira las pinturas, las pinturas mi amor, míralo aquí, míralo, mi príncipe hermoso, está jugando aquí Pinocho, míralo aquí cómo juega, sí mi amor, mira y aquí está Gepetto, ¿sí viste? Mira, el hada madrina, ¡qué hermoso mi amor! Mira, mira, llegó un carrito, mira el bumbum, el bumbum, el bumbum, mi amor, pasa la hoja, eso, ¡míralo como nada, mira! ¿Sí viste como nada? Mira, está nadando Pinocho, a ver, mira la ballena mi amor, ahí abrió la boca y se comió a Pinocho, mira Pinocho acá adentro.